Buenas tardes, soy Eduardo Ribota, profesor de la materia conservación de materiales que pertenece a la carrera técnico en documentación y museología arqueológica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. También soy docente de la maestría en museología que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales y a la Facultad de Artes, en donde dicto el curso Historia de los Museos y Teoría Museológica. Agradezco a la Secretaría del Postgrado por haberme invitado a dar esta conferencia que se titula Los Museos en el Siglo XXI. Ahora voy a comenzarla entonces a través de la proyección de un PowerPoint. Como les decía, el título es Museos en el Siglo XXI. ¿De dónde proviene la palabra museo? Museo proviene de Museium, que fue un edificio fundado en Alejandría por Ptolomeo Filadelfio y que está dedicado a las musas. Existen diferentes definiciones de museos, pero vamos a ver las que el ICOM, que es, como dice la diapositiva, el International Council of Museum, el organismo que reúne a una gran comunidad de museos. Las dos definiciones que por el momento están dando vuelta. Una que está aceptada, que es del 2007, está en esta diapositiva que estamos viendo, que en donde se habla casualmente del museo como una institución permanente sin fines de lucro, y ustedes verán que está subrayado las características más importantes, que es al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es accesible al público, que acopia, conserva, investiga y difunde una tarea muy importante, y expone el patrimonio material e inmaterial, y que también habla de la educación y el deleite del público. Sin embargo, desde hace algunos años, el ICOM vio que había que ayornar, había que modificar esta definición, y se reunieron el año pasado, en el 2019, en Kioto, en Japón, para tratar un proyecto de definición. Y ese proyecto, o esa propuesta de definición del ICOM, es la que ustedes ven aquí. En donde se habla que los museos son espacios democratizadores, perdón, inclusivos, polifónicos, para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, y reconocen y abordan diferentes conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan las memorias diversas para generaciones futuras, y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio en todos los pueblos. Además, dicen que no tiene ánimo de lucro, son participativos, transparentes, y trabajan en colaboración activa con diversas comunidades, a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar y exponer amplias compresiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana, a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Esta definición no está aceptada. Si bien se discutió en Kioto, hubo un gran grupo que pidió posponer la discusión para el 2020, bueno, debido a la pandemia, seguramente será hasta el 2021, para lograr un acuerdo, porque hubo una gran parte de las museólogas y museólogos que no estaban de acuerdo y que decían que más bien era una carta de intención, pero que no reflejaba lo que algunos pensaban que eran los museos. Claramente hay dos miradas allí que se han encontrado con características diferentes y por eso no se acordó aún la definición del museo. Aclarado entonces que por el momento no existe un acuerdo en esta nueva definición, voy a hablar sobre dos aspectos que son la museología y la museografía. La museología, como dice la diapositiva, es la ciencia del museo, esa ciencia del museo que estudia la historia y la razón de ser los museos y su función en la sociedad. Y también habla del ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos que existen en el mundo. Vemos aquí que la finalidad de la museología es la proyección didáctica al público, el museo como un centro de educación e información, y habla también de algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es nivel heterogéneo de información, o sea, hay niveles muy diferentes, no hay una homogeneidad, y hay diferentes códigos también de interpretación del público. Esto hace, por lo tanto, que la museología sea una ciencia dinámica, que cambia permanentemente, que se adapta permanentemente y que está siempre tratando de buscar esa adaptación acercándose a las necesidades de la sociedad. Mientras que la museografía es un fenómeno que está desde siempre presente, desde que comienzan los museos, ya que es una manera de presentar o de mostrar las colecciones, y también va cambiando porque la manera de exponer, de hacer la museografía, va implícita los cambios o las nociones de estéticas de la época. Y obviamente, una estética del siglo IV es muy diferente a la del siglo XV, la del siglo XV es muy diferente al siglo XX, y así sucesivamente. Entonces, la museografía es una técnica que acompaña a la museología en el ambiente de la exposición. Antes de entrar en los museos del siglo XXI, quiero hacer una muy breve reseña de algunas características de los museos para llegar al siglo XX y siglo XXI. Los museos surgen fundamentalmente por las grandes colecciones o las grandes adquisiciones de bienes culturales, y esos bienes se adquirieron o se consiguieron en los museos a través de viajes de exploración, a través de botines de guerra, o el expolio de guerra, a través de intercambios comerciales. Estos tres ejes son los que dan lugar al coleccionismo antiguo. Todo ese coleccionismo que comenzó mucho antes de la era cristiana, pero que se afianzó con los grigos y con los romanos, llega a estos últimos, a los romanos, y allí se da una característica muy particular del coleccionismo, que es lo que todavía hasta el día de hoy tenemos con respecto a las colecciones. Y que son la serie completa, la rareza, la originalidad y la antigüedad. Toda esa herencia del coleccionismo romano nos ha llegado hasta nosotros y muchos de los museos que conocemos tienen un coleccionismo con una mirada cercana a esta que los romanos hace muchos años crearon o pensaron. Otro salto, digamos, en el tiempo, desde el punto de vista de los museos antiguos, sería el modelo renacentista. Ustedes tienen acá una imagen del Museo Vaticano a la izquierda y la Capilla Sistina a la derecha, que se expande por toda Europa y va a ser la base de los futuros museos nacionales del siglo XIX. No solo en Europa, sino también en Latinoamérica, que se vio influenciada por las características de estos museos renacentistas. Muchos de estos museos, este es el British Museum, tienen, además de esa característica de las colecciones que estaba mencionando, tienen el impacto de la arquitectura. Como ustedes ven, acá hay una influencia de la arquitectura griega, a pesar de que es mucho más moderno, pero tienen estas enormes escalinatas, estas enormes columnas, un fronte gigantesco, que remiten a esa idea del museo impactante de colecciones y que ya desde afuera, digamos, al visitante, lo tiene que impactar, lo tiene que sorprender, porque va a encontrar algo adentro que le va a llamar la atención y eso que llama la atención son las colecciones. Pasando a la Argentina, esos museos del siglo XIX que decía yo, perdón, que el Renacimiento influyó en los museos del siglo XIX y los museos del siglo XIX influyeron en los otros museos. Aquí tenemos uno característico de la Argentina del siglo XIX, que es el Museo de Ciencias Naturales de la Plata, una vista desde arriba, pero pueden ver también, un poco más chico que el british, pero pueden ver aquí, si se fijan en el cursor, el fronte, las columnatas y también la escalinata que lleva hacia el mismo, replicando esta idea de los museos europeos. Saltando un poquito ya al siglo XX, aparecen museos diferentes, son los museos de ciencia, siendo, que ustedes tienen aquí a la derecha, la Exploration de San Francisco en 1969, uno de los primeros que comienza con el concepto de manos a la ciencia e involucrar al visitante en distintas actividades científicas en que el visitante participaba, tocaba, saltaba, sentía pequeños cosquilleos eléctricos, etc. Algo similar y un poquito antes se produce en Canadá, solo para mencionar algunos, como el Ontario Science Center, que tenía un concepto bastante similar al norteamericano. Llegamos así a 1970 o la década del 70, en donde se produce una fuerte crisis en la institución museística, porque se cuestiona si el museo es algo útil para la sociedad, si sirve, si es una entidad que a la sociedad le preocupa o lo puede utilizar. Y se instala en el medio museístico la demanda sociocultural respecto a la utilidad del museo y a la función del museo, que hasta ese momento no había sido cuestionada, muy poco cuestionada en realidad. Aurora León, ya para la década del 70, escribe esta definición, que es sumamente interesante, en donde habla de que la aristocracia y la burguesía son las que permitieron la creación del museo que hoy se visita, hoy refiriéndose a la década del 70, obviamente. En donde además ella aclara, el museo es un coto cerrado, de una clase privilegiada, que en un modo u otro obstaculiza el acceso a la cultura. Ahí está diciendo lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, que no hay una utilidad social, que el público está distanciado y que es meramente elitista y solo para los conocedores, para los expertos, aquellos que pueden gozar o visitar los museos. Para esa época en Latinoamérica, en 1972, se realiza la famosa Mesa de Santiago de Chile, en donde se imponen una serie de conceptos interesantes, uno de ellos, el más importante, sería el de museo integral, en donde se habla casualmente de que las demandas de la población son recibir el conocimiento del patrimonio natural y cultural, pasado y presente, y obliga a los museos a asumir funciones que en países desarrollados muchas veces lo hacen otros organismos. Aquí entonces el museo integral propone acercar a las personas y al territorio al museo para que éste tenga una utilidad importante. Y ya no tanto las colecciones, si bien están las colecciones, pero le da una predominancia o una importancia particular a las personas. Por eso, a partir de ese momento, las definiciones teóricas hablan de que lo importante del museo es ubicar al público dentro del mundo y que tome conciencia de una problemática como hombre social y debe propender a una constitución de museos integrados, en los cuales las colecciones y exhibiciones que veníamos viendo eran meramente una manera de mostrar los bienes o los espolios de las distintas culturas más predominantes. Esas colecciones y exhibiciones, en cambio, deberían estar interrelacionadas entre sí con el medio ambiente y con el hombre, y tener una relación tanto en lo natural como en lo social. A partir de entonces, podemos diferenciar la nueva museología, que es la que nos llega al siglo XXI, con una característica que diferencia de lo que hasta ahora se estaba dando, y es que la nueva museología hace su eje en el territorio, en el patrimonio y en la comunidad. O sea, ya no tanto en el edificio, en las colecciones y en la sapiencia de los expertos. Habla de la importancia del territorio, del patrimonio y de la comunidad en un pie de igualdad. Entonces, ya no se quiere transformar la institución, sino directamente se propone crear un nuevo tipo de institución con una temática integrada, que sería la naturaleza y el hombre en una comunidad participativa de gestión. O sea, que la sociedad, que la comunidad, mejor dicho, participe en esa unión con la naturaleza y le dé un sustento al museo. Ya no a partir de los expertos, sino a partir de la comunidad. En todo caso, los expertos acompañan. Hugh de Baring, un francés que revolucionó casualmente la museología a través de la nueva museología, hace una buena síntesis, en donde habla casualmente de que a partir del siglo XIX, los países europeos traen al resto del mundo, y en especial a Latinoamérica, los conceptos de patrimonio cultural, de fenómenos, de culturas, y obligan a la élite de estos países, de los latinoamericanos, asuman como propio todo lo que la cultura europea traía. Hay entonces una mirada o una historia muy colonialista. Entonces, el mundo de los museos es un mundo que se ve muy influenciado por el fenómeno europeo y, como decía, trae toda esa cultura dominante colonizando a los museos latinoamericanos. Algunos conceptos de esta nueva museología que ha llegado hasta el siglo XXI serían, según Maure, uno de los tantos autores, yo he elegido uno, pero hay muchos más, en donde, como ven en mayúsculas, se habla de una democracia cultural, en donde no hay una cultura ensalzada, que era lo que pasaba, ¿no? La cultura victoriosa era la importante y la cultura derrotada no lo era. En este caso, la nueva museología habla de una democracia cultural y tiene el mismo contenido, la misma importancia, tanto un movimiento artístico como científico, y tanto algo latinoamericano como africano como europeo. Antes, los museos solamente se ocupaban de la monodisciplinaridad, mientras que la nueva museología lo que agrega o lo que trae son los conceptos de la pluridisciplina, o sea, amplía mucho más. Antes, además, la museología se encargaba de público experto, ahora lo hace, en cambio, con toda la comunidad. Y antes, como decía hace un momento en la diapositiva anterior, lo importante era el edificio, ahora esto se expande y llega a la importancia del territorio y su relación con la comunidad. Otras cuestiones que aborda la nueva museología es el diálogo entre el museo y los sujetos, basados en una participación activa de los miembros de la comunidad, que hasta ese momento no se daba. Por eso surgen lo que se llama los eco-museos y los museos comunitarios también. Se comunica, entonces, a través de un nuevo lenguaje de expresión, consiguiendo mayor apertura, mayor dinámica, mayor participación sociocultural, y se hace o se busca una exposición que sea de un mayor diálogo, de una mayor concientización, y aprovechar un nuevo lenguaje visual para que no sea solamente para experto del museo, sino para todo aquel que lo quiera visitar. Por eso, en museología, y todo esto ya lo trasladamos, todo lo que venimos viendo en las últimas diapositivas, se traslada al siglo XXI, podemos hablar de públicos con ese. No hay un solo público como antes, que era un público meramente experto, alguien que sabía que los iba a encontrar y a veces sabía mucho más de lo que estaba expuesto, y que por eso no le hacía falta nada más que un nombre o una pequeña tarjeta nomencladora indicando cómo se llamaba lo que estaba viendo. Ahora, al hablar de diferentes públicos, ustedes ven distintos géneros, distintas edades, distintos rangos o características profesionales, digamos, del público, el museo tiene que ser para todo. Por eso el público con ese, que lo puse ahí un poco más oscuro, para que entendamos que en el siglo XXI nosotros no trabajamos para un solo público, sino que tenemos muchísimos públicos. Y ahí tenemos que ser inclusivos y entran los públicos que tienen alguna dificultad, por ejemplo, física, que pueden trasladarse en silla de ruedas, tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en personas que tienen TEA, tenemos que pensar en personas sordas, tenemos que pensar en personas ciegas, tenemos que pensar en los adultos mayores, tenemos que pensar en los niños y niñas, y en un largo etcétera. O sea, el museo abarca un rango enorme de públicos con ese, y a todos ellos debemos destacarnos o preocuparnos, no solamente en un pequeño grupo minoritario, ya sea minoritario desde lo social, o ya sea minoritario desde el intelectual, como ocurría en la antigüedad. Por eso entonces, lo que está ocurriendo en el siglo XXI, aunque debo aclarar una cosa, si bien estoy hablando de lo que sucedió a fines del XX y principios del siglo XXI, debo aclarar que existen todavía museos que están arraigados y que todavía siguen teniendo esa misión del siglo XIX y principios del siglo XX, esos museos que están arraigados, nosotros los denominamos museos decimonónicos, porque son los museos que todavía están viviendo esa etapa de las colecciones, del elitismo, de los intelectuales, de los que saben, y que el museo no es para cualquiera. Coexisten una enorme variedad de museos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, en donde tenemos estos museos volcados a lo social, a lo comunitario, a todos los públicos, y los otros museos que son más bien elitistas, cerrados, que no se preocupan de la comunidad, etcétera, etcétera, lo que vimos al principio, que priorizan la colección antigua, y no tanto la dinámica de talleres, de conversatorios, de conferencias, de actividades lúdicas, y un largo etcétera, que han incorporado desde fines del XX y en el siglo XXI, todos los museos. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío en el siglo XXI, que todavía le queda a algunos museos, porque, como les decía, no todos tienen esa característica de abiertos a la comunidad, y con esa apertura a través de distintas actividades? Entonces, lo que tienen que hacer los museos en el siglo XXI es desplazar el interés científico de las colecciones, no solo a eso, y a la investigación, sino pasar ese contenedor conservador de objetos a producir un estudio científico y ser un productor de cultura. Y por eso, esto le da un último reto, por ahora, último reto, obviamente vendrán muchos después, que es la apertura social, ahí lo subrayo con el cursor, esa apertura social que mencionaba tiene que ser para todos y todas. Algunas definiciones de colegas, en este caso de Latinoamérica, la doctora María Javier, de la Universidad de San Pablo, que habla que esos museos que todavía conservan la mirada del siglo XIX, lo negativo de esos museos es su actitud autoritaria de negar espacio de significación al público, o sea, es un grupo cerrado que no permite que otros se acerquen, que otros pregunten, que otros conozcan y que otros co-creen, porque es muy importante en el siglo XXI la co-creación y la co-autoría o lo que se llama los museos colaborativos, en donde hay una enorme cantidad de trabajo en la parte museológica y museográfica que la comunidad comparte, aporta y ayuda. Entonces, si nosotros negamos desde el autoritarismo ese espacio al público, nos cerramos en un monólogo, nos cerramos al diálogo y entonces esas verdades absolutas, lo único que lo obligan al visitante es que decodifique y muchas veces el visitante, al no ser una especialista, no puede decodificar y se aleja o directamente no se acerca al museo. Por lo tanto, en el siglo XXI, como bien dice la doctora Javier, hay que evitar esta cuestión de la actitud autoritaria y de negar el espacio y la comunicación a la comunidad. tenemos que desprendernos de esos antiguos ropajes. Esta es una pedagoga española interesante, Holmes, que dice que casualmente lo que vengo argumentando ha cambiado los museos y han pasado de la museística centrada en el objeto a una museística o a una política centrada en el público. Eso hace, por lo tanto, que la museografía, aquí reflejada en la palabra montaje y exposiciones comprensibles, se vaya adaptando y vaya teniendo criterios más didácticos y no se base solamente como en la antigüedad en criterios estéticos. Por eso, Padrón nos dice claramente que el museo es un lugar de democratización del saber disciplinario. Tiene que tener lugar todo el mundo, no solo los especialistas. Para ir terminando, entonces, la nueva museología puede ser definida como una comunicación a través de un nuevo lenguaje y una expresión consiguiendo una apertura más dinámica, más sociocultural, impulsando una tipología diferente de museos. Y es por eso que Desvallé, un famoso museólogo francés, nos habla en una síntesis muy clara en donde dice que el museo tiende a volverse un útil cultural vivo. Si un museo no es útil cultural vivo, no es útil a la sociedad. Muchísimas gracias.